Caminatas de algunos compañeros de la comunidad, es también un proceso para decirle que no estamos, como están pensando, estamos invadiendo a la propiedad privada. Señor Vargas, ustedes también han pensado el tema del señor Gisano, han dicho que ha hecho presiones racistas, ¿qué de verdad es eso? Vea, yo no puedo opinar, he escuchado comentarios, he escuchado en la radio, he escuchado donde que dicen al pelo rabioso hay que matar totalmente. Pero digo, si es que de eso debe decir nombres y personas, porque en la comuna San Jacinto si quieren matar tendrán que matar a los 5.000 indios que vivimos. Entonces esa es la autoridad de nuestro pueblo. Somos amigos de Gisano, es un amigo, es un amigo, es un amigo, es un amigo. ¡Viva! 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 ¿Se habla que el día de mañana se va a presentar de una forma formal ya en el ámbito judicial? Nosotros estamos en la parte judicial defendiendo lo que el señor Luna nos mandó. Y ese juicio está en trámite, estamos siguiendo, porque ustedes saben que cuando ya nos mandan toca defenderlo. Y la defensa es en paquete, para nosotros, no es en personal. Eso es compañeros. Cuando usted dice que llegará a acuerdos con los colonos que tienen sus escrituras ya...